Libia Rivera, presidenta de la Asociación Estatal de Tenis de Mesa, confesó que la brecha que existe en la disciplina entre el Estado y entidades como Chihuahua y Durango todavía es grande, esto debido a la falta de apoyo. Lo anterior lo mencionó durante la celebración de la Universidad Regional 2017. Bueno, lamentablemente solo tenemos una representante de Zacatecas. La idea es que como sede tuviéramos representación en equipos e individuales. Es lamentable que no tengamos desarrollo del tenis de mesa en Zacatecas o los apoyos debidos, pero bueno, se hace lo posible por estarlo desarrollando desde los Juegos Deportivos Escolares y ahora Olimpiada, Universiada. Pero bueno, eso nos habla también de que esa falta de desarrollo nos limita un poco la calidad en general. Aquí tenemos equipos representativos de UACH y de UG Durango, que pues son fuertes y son equipos que le apuestan bastante presupuesto y que siempre están en constante competencia, en desarrollo. Y bueno, pues sí, nos rebasan un poco en la calidad y el nivel de desarrollo del tenis de mesa. Para mejorar en la disciplina del tenis de mesa, el Estado tendría que contar con una colaboración interinstitucional en donde todos apoyen al deporte, el cual ha sido dejado de lado durante los últimos años. Así lo resaltó la presidenta de asociación. Contar con el apoyo interinstitucional, vamos, conjuntar esfuerzos con institutos del deporte, con universidad, con cualquier otra institución particular, para que comencemos a masificar el tenis de mesa. Pero obviamente, si no tenemos las condiciones de un equipo de trabajo que se capacite como entrenadores, pues no podemos hacer mucho con los jóvenes y los niños. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.